1 a 1 terminó ese partido y nos vamos ahora a San Carlos de Apoquindo, Católica ganándole a Equique por goleada, 5 a 0. En el primer tiempo, dificultades del equipo de la franja hasta los 35 minutos, cuando Reynoso anotó el primer gol del partido. A los 44 minutos se produce el reencuentro de una figura con el gol, lo decía el propio entrenador, le falta el gol a Lucas Tudo, allí anticipa como que roba esa pelota con el gran olfato de goleador para poner el 2 a 0. Y el destino de Mario Lepe, un minuto después de esta notable jugada, saldría fracturado de la cancha, porque es Lepe, el constructor y autor del tercer gol de Católica, el público de pie aplaudiendo en San Carlos de Apoquindo, mientras la gente de Católica abraza con afecto a Lepe, el goleador en esa oportunidad. 24 minutos del segundo tiempo, continúa la goleada de la Universidad Católica, porque Juvenal Olmos, tras una linda maniobra correctamente habitada de Olmos, deja el marcador 4 a 0. Ehrlich, el portero del equipo de Equique, más de 9 mil espectadores pagaron 4 millones 488 mil pesos en San Carlos de Apoquindo. Y a los 31 minutos del segundo tiempo, Lucas Tudo, en versión casi desconocida de 25 metros, consigue el 5. La verdad es que los tienen tan mal acostumbrados los árbitros a que jugaba este tipo, generalmente ponen una tarjeta amarilla, el golpe por atrás es una agresión. Cuando es un tackle de Lizante hay que sancionarlo, con una falta, pero cuando es un golpe por detrás es una agresión y debe ser sancionada con... Es un tackle de Lizante limpio. Exactamente, la que hizo Carlos Sota y Conoré. Pero fíjense usted, acá va Lionel Vega, le pega por entremedo en las piernas, justamente ahí en lo que se llaman los gemelos de la pierna trasera, de la izquierda del jugador Lepe, donde tiene prácticamente sus problemas, y la verdad es que es un golpe donde él no tiene chance de la pelota, pero otra lleva dominada a Lepe adelante y va el golpe por detrás. Cubriéndola con el cuerpo. Claro, la lleva dominada. Y fíjense ustedes que el señor Sergio Vázquez es tan acostumbrado que él trató de sacar...